Hoy vamos a hablar un poco de los estoicos porque ellos son unos filósofos que sobre todo se centran en lo práctico, es decir, utilizar la filosofía para una acción, para tomar decisiones y accionar. Nos plantean una solución a la infelicidad. Mucha gente hoy en día es infeliz, por lo tanto va a ser muy útil y muy importante los consejos que nos dan los estoicos. Solo hay una manera de alcanzar la felicidad y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá de nuestra voluntad. Epíteto. Viene sabido que hay una cosa que unifica a toda la humanidad, no importa la religión, no importa el año en que haya nacido, no importa sus ideales, todos buscamos la misma cosa, la felicidad. Incluso hasta las personas más malvadas o los locos buscan la felicidad, todo el mundo quiere ser feliz. Lo que pasa es que cada uno lo busca a su manera y cada uno es feliz haciendo cosas distintas a los demás, pero todos buscamos la felicidad. Ahora, los estoicos nos dan una pauta muy importante para alcanzar la felicidad y es desarrollar el dominio propio, es decir, controlarnos a nosotros mismos y evitar aquellas cosas que dependan del resto, de lo exterior. Si nosotros dependemos de lo que otra persona diga o lo que otra persona haga para ser felices o para realizar determinada acción, entonces vamos por mal camino, porque nosotros no tenemos el poder sobre el otro para hacerlo cambiar de opinión o cambiar su postura o hacerlo hacer cosas que el otro no quiere, porque eso sería una tiranía. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es controlarnos a nosotros mismos y sobre todo a nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestro accionar. Sobre eso sí que nosotros tenemos poder y debemos llevarlo a cabo. Imaginemos por un instante un barco en medio del océano y de repente se desata una tormenta muy grande. Bueno, evidentemente el capitán del barco no puede esperar que la tormenta se pase o hablar con la tormenta para que cambie su rumbo y no afecte al barco. Lo que va a hacer el capitán del barco es utilizar todos sus medios para direccionar el barco, hacer distintas maniobras para evitar el naufragio. Es decir, que el capitán del barco lo único que puede hacer es controlar el barco, no puede controlar su contexto. Bueno, esto es lo mismo para nosotros. Nosotros podemos controlar nuestro barco, pero no podemos esperar que el mar y las condiciones del clima estén a nuestro favor. Por este motivo debemos aprender a navegar más allá del clima que haya ahí afuera, porque si no nos vamos a estar limitando y no podremos ser libres, no podremos accionar según nuestra voluntad, sino que vamos a depender de los demás. Para entender cómo este autodominio se relaciona con la búsqueda de la felicidad, les voy a leer una frase de Marco Aurelio. Destruye la frase, se me ha dañado y destruido queda el daño. ¿Por qué Marco Aurelio nos dice de destruir la frase? ¿De dónde la destruimos? Bueno, destruimos la frase de nuestra mente. Muchas veces cuando alguien nos hace un mal o nos pasa algo que nos duele en nuestro interior, tenemos un pensamiento de me duele lo que tal persona me hizo o por qué me lo hizo. Entonces empezamos a creernos de que alguien nos hizo algo y que eso que nos hizo fue terrible para nosotros, que nos causa mucho dolor. Pero en realidad lo que nos causa dolor no es lo que la persona nos hizo, sino lo que nosotros pensamos que nos hizo. Acá hay una gran diferencia entre los que son los pensamientos y la realidad. Cuando nosotros vivimos algo, evidentemente eso nos impacta de alguna manera. Pero cuando nosotros abrimos nuestra mente y guardamos ese recuerdo en nuestros pensamientos y encima les empezamos a poner una carga emocional, entonces llevamos clavado una astilla en nuestra mente que no la podemos sacar y que nos está haciendo doler todo el tiempo. Todo el tiempo está presente, pero lo que pasó, pasó en un pasado, ya no existe. Sin embargo, ese pensamiento que nosotros mismos adoptamos sigue ahí clavado, torturándonos. Por lo tanto, eliminemos este pensamiento, dejemos de pensar de esta manera y saquemos esos pensamientos negativos que nos hacen sentir mal. Lo que las otras personas digan o piensen de nosotros no nos pueden hacer daño. No tienen acceso hacia nosotros. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué se produce ese malestar cuando alguien piensa mal, opina mal de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros estamos prestando atención, le estamos dando demasiado valor a algo que nosotros no tenemos el poder de cambiarlo. Yo no puedo cambiar lo que el otro dice de mí. Ya sea verdad o sea mentira. El otro es una persona libre que va a decir lo que quiera. Yo no sé cuáles son los motivos que llevan a esa persona a opinar eso de mí. Puede que esté diciendo la verdad. Puede que esté mintiendo a propósito para ganarnos en algo. Puede ser que lo mueva la envidia. O puede ser que lo mueva la ignorancia. O por ahí tuvo un mal día simplemente y nos habló de mala manera. Entonces nosotros al no tener poder para cambiar el accionar del otro, tenemos que intentar alejarnos de eso. Y que eso no nos afecte. Sabemos que no podemos cambiar eso que pasó. Pero aún así tenemos el poder sobre nuestro pensamiento. Es decir, sobre nuestra manera de ver lo ocurrido. Si nosotros nos cambiamos los lentes con los que vemos la realidad de lo que pasó, entonces cambia totalmente nuestra percepción, nuestras emociones. Una historia cuenta que mandaron de una empresa a dos vendedores de zapatos a vender zapatos a África para abrir el comercio de la empresa. Bueno, el primero cuando llegó a África envió una carta diciendo No hay posibilidades, estamos perdidos. No usan zapatos. Sin embargo, el otro ante la misma situación le escribió a la empresa muy emocionado Oportunidad, gran oportunidad. La gente todavía no usa zapatos. Somos pioneros. En este ejemplo vemos claramente como dos visiones de la misma realidad pueden ser opuestas. La primera en un escenario sombrío, malo para nosotros. Y en la segunda en un escenario sumamente positivo y de grandes oportunidades. Pero ¿qué es lo que cambió? De vuelta, lo que está en el mundo era lo mismo. La gente no usaba zapatos. Sin embargo, uno lo vio como una oportunidad para crear un nuevo mercado Y otro lo vio como algo malo, con lo que no podía luchar. Entonces, nosotros no podemos modificar el ambiente que nos rodea Pero sí podemos modificarnos a nosotros mismos, ya sea nuestro accionar o nuestro pensamiento. Estas son nuestras armas que nosotros tenemos para accionar en contra de las cosas que nos hacen mal. Para alcanzar el dominio de uno mismo, recomiendan hacer algunas prácticas que voy a nombrar en un próximo video que son muy interesantes Para poder ir ejercitando el dominio sobre uno mismo. Es como un músculo, cuanto más ejercicio hacemos, más control y más fuerza tenemos sobre él. Entonces, para lograr este dominio, tenemos que empezar a observarnos en primer lugar. ¿Cómo nos comportamos? Cuando viene un pensamiento que nos destruye, que nos hace mal, detectarlo. ¿Qué es lo que estoy pensando en mi interior que me hace mal, que me daña por las noches, cuando duermo? Me hace sentir angustiado. ¿Cuál es ese pensamiento? Después, observarlo. Y ponernos a pensar si realmente ese pensamiento es nuestro o es algo que alguien dijo y nosotros lo tomamos como propio. Una vez que podemos desterrar estos pensamientos negativos que no son nuestros, que nos alejan de nuestra felicidad Podemos empezar a estar alertas en el día a día cuando hablamos con personas, cuando vemos cosas o nos pasan cosas Para no tomar las cosas con un aspecto negativo. Muchas veces tomamos las cosas con un aspecto negativo y es eso lo que nos hace mal. Intentar ver la realidad con otros lentes. Más optimistas, más realistas y no tan determinantes como que todo es un gran mal que el mundo nos está haciendo. Bueno, espero que lo pongan en práctica, que me dejen sus comentarios sobre qué les parece. Pero antes lo tienen que practicar. Practiquenlo. No es fácil, pero sí es muy interesante porque a medida que empezamos a prestar un poco más de atención, tenemos más conciencia, nos vamos dando cuenta de cómo nuestra mente en realidad es nuestra peor enemiga, si es que nosotros no la dominamos. Así que bueno, dejame tus comentarios. Si te gustó, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!